Hola chicas, espero que se encuentren super bien, no nos hemos visto un largo tiempo, entonces bueno, como ya sabrán, hemos empezado las clases, y hoy entré hace un buen, a finales de agosto, ya estamos casi a finales de septiembre, y hoy entré, ya tiene mucho, entonces dije, está empezando una nueva semana de clases, y les dije, ¿por qué no hacer un video de mi mochila? Ya que estaba checando en YouTube que todas subían de ese tipo de videos, y dije, ¿por qué yo no? Y bueno, espero que les guste, les voy a ir mostrando desde mi mochila vacía, hasta todo lo que le meto, por ejemplo, bueno, hoy es lunes, hoy no tengo clases, entonces voy a empezar desde el horario de mañana, de martes, y les voy a enseñar las materias que me tocan mañana, y así, entonces, vamos a empezar. Mi mochila es esta, es una bolsa, yo no ocupo de esas de espalda o de helado, no me gustan, antes sí, pero ahora no, ahora ocupo más de bolsas, como ven, esta es de la marca Caswis, y pues dice eso, para que puedan leer mejor, es un tono salmón, tirando masa al rosado, está bien padre, está ancha, larga, o sea, está perfecta. La cuartita, bueno, esta cosita, es como una tela súper gruesa, y aquí está como tejido para que se acomode más a tu hombro. Por dentro, este, bueno, tiene rayas, es de rayado, y ya, voy a empezar, tiene una bolsita pequeña, que trae lo mismo de afuera, y bueno, en esa bolsita, lo que yo llevo, es mi marca textos, que yo llevo este, no sé de qué marca, mi marca textos cualquiera, me gusta el rosado, entonces yo ocupo el rosado, resistol, llevo de las dos marcas, sacapuntas, que es muy básico, y tijeras, que en cualquier momento podemos disponer de unas tijeras, para cortar cualquier pedazo de papel, o tela, o no sé. Ahora les voy a ir diciendo mis materias, por ejemplo, mañana martes me toca química, no están en orden, están revueltas, así es mi libreta de química. Me toca también historia, este es el libro, esta es la libreta. Mi libreta de español, que es de periódico, con imágenes de, bueno, sí, con imágenes de arte, pues, de arte. Es que se me fue la palabra. Educación física, que está forrada con hojas de revista. También, esperen, dejen, pongo música. También llevo la libreta de formación, que es así, súper gruesa. Atrás ya tiene el horario. Y, bueno, esta libreta se va a hacer así, porque ya sabe cómo, pero el caso es que llevamos súper poquito. Y vean. O sea, es una cosa súper rara. Y, por último, mi libreta de química. Mi libreta, mi libro, perdón. Ahora, mi lapicera es esta. Que, bueno, es rosada, con estampado de corazones. Les voy a contar algo rapidísimo. Bueno, esta lapicera, como ven, es así. Antes era así. Y de lo grueso, como ven, es así. Antes era así. Entonces, yo me las ingenié para hacerla pequeña, como una lapicera común y corriente para la escuela. Entonces, lo que hice fue pegarle, coserle, incluso le engrapé. Pero luego me arrepentí, le cosí y luego le pegué. Pero, bueno, aquí llevo lo que son colores. Que no es que yo ocupe así de a cada ratito colores. Sino que, pues, los llevo porque en cualquier momento, en cualquier clase no las pueden pedir. Yo no llevo de esas de 120 colores, 80 colores, plateados, brillositos, en gises, no sé. Colores normales. Son así. Son de la marca Vinci Vividel. Entonces, están muy padres. Y, pues, son normales. Después llevo lapiceros de colores. Que ahorita nada más tengo cuatro porque se me perdió el morado. Y me falta el azul, el azul clarito. También llevo lo básico, que sería el lápiz. La goma. Corrector de Office Depot. Y lapiceros que son el rojo, el azul y el negro. Que son los que siempre voy a utilizar. Y, bueno, en la mochila yo dejo un espacio así más o menos. Para meter todo eso, que es la lapicera y otras cosas. También ahí, en ese espacio, meto mis plumones. Que estos plumones yo los tengo desde el año pasado. Pero dije, me compraré otros y dejaré estos abandonados. O los ocupo y cuando se me acaben, compro otros. Entonces dije, bueno, voy a utilizarlos hasta que se me acaben. Y después me compraré lo que sea. Son de la marca Crayola. Me los compré en Office Depot. No me acuerdo cuándo costaron. Como 62. 50 y tantos. No me acuerdo. Ya tienen buen. Bueno, el caso es que solo se le fue la tinta a uno. Que es el mora. No, esperen. A tres. Entonces, pues dije, bueno, los demás son como los mejores. También llevo esta cosita. Que es de Cotex. Ya sabrán las chicas. Son para auxiliarme. No sé. Me podría ayudar en cualquier momento. Y bueno, les voy a enseñar mi mochila como quedó de gordo. No está tan pesada. Ni tan livianita. Pero, pues, es lo que tengo que llevar. Y también llevo en clases de matemáticas. Llevo reglas y calculadoras. Y bueno, chicas. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Les quería decir que... Ya, bueno, ya nos habíamos tardado en subir videos. Pero no he sabido nada de Vanessa. Entonces, no les puedo decir nada de ella. No sé cuándo la veré. Ni cuándo sabré algo de ella. Entonces, bueno. También les quería dejar en los... No, perdón. En la cajita de información. Dos páginas. Más bien una. Que quiero que le... Bueno. Si me ayudan. Que le dieran like. A que le dieran like. La hicimos entre tres amigos. Inspiradas en tres sagas. Que es de Crepúsculo. Los Juegos del Hambre. Y Harry Potter. Que si ustedes son fans. De esas tres sagas. O les gusta por lo menos. Las invito a que le den like. Vamos a poner imágenes. Noticias. Incluso más adelante. Juegos. Y pues muchas cosas más. Entonces, espero que por favor nos ayuden a darle like. Les dejo el link abajo de todos modos. Y nada. Eso es todo. Les mando un beso. Y... Bye.